¿Dónde estabas Catalina? No, que no, que no, que no Catalina, no, no, que no, que no, que en esa forma lo sigo yo Anoche te vio Vicente, en el cine con Teodoro, ya por ahí dice la gente que tú me tienes desvado Anoche te vio Vicente, en el cine con Teodoro Y por ahí dice la gente, que tú me tienes de toro No, que no, que no, que no, Catalina, no No, que no, que no, ahí en esa forma lo sigo yo No, que no, que no, que no, Catalina, no No, que no, que no, ahí en esa forma lo sigo yo ¡No! ¡De votos, de malucina, Catalina! ¡De, de, de, DJ, 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 quieta, quieta! ¡Ten cuidado, Catalina, no acerques tanto a la vela El que tiene gasolina, no se extraña con cadena ¡Ten cuidado, Catalina, no acerques tanto a la vela El que tiene gasolina, no se extraña con cadena No, que no, que no, que no, Catalina, no No, que no, que no, ahí en esa forma lo sigo yo No, que no, que no, que no, Catalina, no No, que no, que no, ahí en esa forma lo sigo yo Si, si, si 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 Gracias por ver el video.